Hoy nos toca ser sometidos a torturas y desgraciadas. Sí, vamos a hacer un poco más el ridículo, que nos encanta con la sección... Sí, esto me la sabía. Pues ya estamos con la sección de preguntitas, Patricia. Ya estamos preparados con nuestro timbre. Suena bien, ¿eh? El otro día vi uno muy chulo, ¿eh? ¿Dónde viste uno? No me acuerdo, y dije, mierda, lo teníamos que haber comprado. Era como de colores pastel. O sea, como que molaba más que este. Era como de colores pastel. Pero este suena muy bien, ¿eh? Eso es cierto. Y, por supuesto, para esta sección tenemos también a la persona de la sección en cuestión. Efectivamente. ¡A Caluya! Hola, hola. Buena, Caluya, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo... Bueno, ¿cómo dirías que son estas preguntas hoy? Nos saltamos la palabra difícil. Nos salta la palabra difícil. No lo sé. No lo sé. Vale. En este punto no lo sé. En este punto. En este punto ya no sabe cuántos de tontos somos. Una barbaridad. La respuesta siempre es una barbaridad. La respuesta siempre es sí. Venga, pues explico para la gente que no sepa. Esto básicamente es un quiz de K-pop al uso clásico. He hecho un poco versión Spotify en el sentido de que no hay que ver nada. Es simplemente escuchar y responder. Y pues nada, a ver quién gana de Patricia y yo. Son 20 preguntas y Caluya nos las lanza. Así que cuando quieras, Caluya. Estamos preparados. Pues primera pregunta ya, entonces. Dale, dale. De una. ¿Con qué canción debutó From Is Night? Tengo opciones, por si acaso. Da las opciones. Da las opciones. Da las opciones. Mierda. Mierda. A, Glass Sauce. B, D, K, D, K. C, Love Bone. O D, Too Hard. D, K, D, K. Incorrecto. D, K, D, K es muy posterior. Calla, calla, Patricia. Estás fumando. Lo he querido decir muy seguro y no tenía ni mucha idea. Yo digo la D. ¿Cuál? La D, Too Hard. Sí. Correcto. Que es Too Hard. No tengo ni idea, Patricia. No tenía ni idea. O sea, yo lo que sabía es que las otras tres eran posteriores. Sobre todo Love Bone y D, K, D, K. No, de hecho, Glass Sauce es el predebut. Ah. Pero D, K, D, K, Love Bone. D, K, D, K es el comba primero y luego va Love Bone. Claro. Vale. Es que no me sonaba. That's it. No me sonaba D, K, D, K. Y digo yo que es la típica que. Yo D, K, D, K la había escuchado y sabía que no era el debut porque no sabía cuál era el debut. Vale, vale, vale. Bueno, pues un punto para Patricia. ¡Vamos con el rebote! Dale, Kaluya. Vale. La segunda pregunta es ¿Cuál de estos grupos no tiene una subunit? Vale. Opciones. A, Lunate. B, Icon. C, Day6. Y D, DKZ. Hostia. Me van a matar ellos. Yo no tengo ni idea. Voy a decir Lunate, pero no tengo ni idea. Incorrecto. Venga, voy a tirar de coherencia y voy a decir Day6 porque una banda que no tiene todos los integrantes es un poco raro, ¿no? Incorrecto también. Day6 sí que tiene. ¿Cuál? No, pero Day6 sí que tiene. Va, ya hemos fallado todo. ¿Cuál era, Kaluya? Era Icon. Icon no tiene. Icon no tiene. Icon tiene solos. Icon tiene solistas. ¿Y cómo es Day6 siendo una subunit en plan, quiénes son? Pues son tres de ellos. ¿El batería, guitarra y cantante? Sí, y no, es el pianista, la guitarra y el batería. Es que mientras estaba uno en el ejército, estaban el resto tocando. Vale. ¿Y estaba el del bajo? Sí, no, estaba el de la guitarra. El del bajo hacía de guitarra. Ah, vale. Hostia, hostia. Vale, vale, vale. Es que es una cosa. A ver, en realidad... A mí me sonaba. Sí, en realidad tres personas pueden hacer perfectamente una banda. Así que bueno. Sí, hay bandas de dos incluso. Así que... Bueno, 21 Pilots. Hay referencia a Knock a Pooper. Venga, dale. Vale, la siguiente es de Brother y Falso. Vale. ¿Cross Rod de Gifre es el primer comeback que hacen dentro de High? ¿Verdadero o falso? Mierda. La has dado tú, la has dado tú. ¿Verdadero? No. Correcto, es verdadero. Sí, es el primero. Correcto. ¿No es Fieber? No, porque eso es una cosa que yo he hablado con Tania. Vale, vale. Uf, estoy muy mal. Oye, Patricia, estoy muy mal, ¿eh? Me tengo que espabilar. Va. Vale, la siguiente pregunta es adivina la canción. Vale. Voy a poner un trocito. Slay de Everglow. Correcto. Correcto. ¡Todas mis chicas slayían! Tenía un indicio de algo, ¿eh? Pero ha sido demasiado rápido, ¿eh? Uf. Es que era un segundo solo. Era como de... Sí. Está bien, está bien. Venga, vale. Joder. Vale. La siguiente... No, no sé más nada. Sí, sí, sí. Es patriarca, humillación absoluta. Pero que son 20, luego yo me voy de rabo, ya verás. Bueno, sí. Sí, ahora se vienen algunas preguntas que a lo mejor ya es como de suerte. No, esta. Esta es suerte. Os voy a decir como cuatro frases y tenéis que decir cuál es falsa o si son todas correctas. Eso también puede ser pasivo. Vale. Os digo, este año, este año debutará un grupo que tiene algún integrante que nació en Corea del Norte. Otra opción. Este año debutará un grupo que tiene todos los integrantes problemas de audición o son sordos y cantarán en el negocio de signos. Otra opción, debutará un grupo con 10 integrantes, 5 serán banda y 5 serán de baile y estarán siempre todos juntos. O son todas reales. Hostia. Uf. Ya. La primera me da muchas dudas, pero las otras dos hasta las veo factibles. Yo las otras dos las veo factibles, pero la primera es como... Como... O sea, es como ponerte visiblemente como una persona que ha nacido en Corea del Norte y ha escapado. En plan, podrían perseguirte, ¿no? Claro, eso es como... Hay mucha persecución con eso. Me parece re turbio. Pues voy a decir que la A es falsa. Y todas las demás son verdaderas. Incorrecto. Esto es lo más divertido. La A es verdadera. La A es verdadera. ¿En serio? La A es verdadera. Pues entonces yo rebote digo que son todas verdad. Ya en este punto. No. Hay una que es falsa. Hay una que es falsa. La del grupo de 10 personas. La del grupo es falsa. Sí. La de la banda y eso es falsa porque eso es un grupo japonés. ¿Qué? No porque vaya a debutar, es porque existe y es japonés. Hostia. Sí, sí. Claro. Y que es como cinco personas ahí tocando y los otros cinco bailando, ¿no? Sí. Mitad son banda y mitad son baile, pero están todos siempre juntos. Ya. Qué fantasía. Y el de signos como que me pegaban, ¿sabes? Sí. Incluso Rosalén hace eso, ¿no? No era como que... Tiene una chica que se interprete. Que todo lo que canta lo hace así. Sí, pero no es ella haciéndolo. No, es otra persona. Sí. Pero como que ya se ha visto ese formatín. Sí, pero ya se ha visto, claro. Sí, eso es... Hostia, ¿y lo de Corea del Norte eso? ¿Cómo es? O sea... Son dos integrantes de Corea del Norte. Pero... Escaparon hace unos cuantos años. Pero y no es como... ¿Lo está perseguido? Claro. No sé. Yo sé que la CEO es alguien que estaba en la SM, los encontró y los llevó para su agencia. ¡Guau! Hostia. Uno de ellos ha sacado incluso canciones hace poco, contando su historia, entre comillas, más o menos, de... ¡Guau! ¡Guau! Pues fíjate que yo pensaba que esto era una cosa como mucho más tabú en el sentido de... Esto no... ¿Sabes? Claro, es que van a ser los primeros. Tipo, no hay ninguno más. En plan, a ver si me van a extraditar ahora por hacerme famoso y decir... ¡Hostia! Claro, porque no es que escapes y lo cuentes así a... No es que... No es como Solar. ¡Patricio Mara! ¡Patricio Mara! Ok. Venga. Vale. El siguiente... Pregunto. ¿Cuál de estos grupos debutó en 2022? Vale. Jaiki. Purple Kiss. Laisu. Limelight. Hostia, lo he dicho muy rápido. Venga, voy a decir... Jaiki. Correcto. Sí. Tenía dudas, ¿eh? Pero... Era Jaiki, era Jaiki. En las otras es que no me pegaba ninguna. Porque Light Zoom, el de mucho antes, y Limelight, el de este último año. O sea que... Y Purple Kiss, por supuesto que no. Purple Kiss, no. Yo sabía que era Jaiki porque siempre me olvido de Athletic Girl y es mucho anterior a Rose Blossom. Entonces es como... Sí, es esa. Esa es. Claro, Rose Blossom fue como a mitad de año y la otra como al principio, ¿no? De 2022. No, no sé más, fue inicios de 2023, pero fue inicios, fue enero. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, correcto, correcto. Sí, sí, sí. Vale. Bien, 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 Patricia, he acertado una, menos mal. Ya me estaba viendo negro, ¿eh? Sí, no. Vale, la siguiente. A ver. ¿Cuál de estos grupos fue el primer grupo, sin tener ningún integrante coreano, en ganar un first win? Opciones. WayB, NCT Wish, Nithiyu o XG. Ostras. Voy a decir WayB, porque lleva más tiempo. No. Ah. Un win. El segundo has dicho que era NCT Wish, ¿no? Sí. Pues voy a decir Nithiyu. Correcto. Fue Nithiyu. Es que XG, ¿XG tienen win? No. XG no tienen win. XG no tienen win, y WayB tampoco. WayB tampoco, es que eso me parece heavy, ¿eh? O sea, en mi cabeza WayB tendría que tener un win. Y NCT Wish no es como de antes de ayer. En NCT Wish, sí, pero tienen win, pero tienen integrantes coreanos. Ah, amiga. Claro, son japoneses y coreanos. Claro, claro. Es que digo, en NCT Wish me da la sensación de que lo vi el otro día en el feed de YouTube. O sea, ¿cómo van a tener ese win? No, no, tienen win. No, no, ya, ya, ya. O sea, digamos que cronológicamente, aunque NCT Wish fueran todos extranjeros, Nithiyu iba antes. Claro. Pero lo que me raya es que WayB no tenga ni un win. Ya, ya, a mí también, pero... Un love talk, ni que sea, ¿no? Y el de Nithiyu es el del combat coreano, claro, el win que tiene. Claro, claro, es el mismo. Los japoneses no los promocionan en Corea, ¿no? No, claro. Fue cuando debutaron en Corea y lo ganaron. Está bastante guapa la canción, ¿eh? Está muy chula. A mí me mola. Está bien que lo haga. Vale. Venga, venga, venga. Que me vengo arriba, Patricia. Venga. La siguiente es, adivina... Adivina la voz de este idol. Qué mal se me da. Así que... A ver. Se le ve a un tío bastante chile, ¿eh, Patricia? Sí. Se le ve así como tranquilito, sosegado, otra, otra calvilla, otra. Buah. Yo cada vez que escucho esto es como, ¿tengo que saber quién es? En plan, me está poniendo, yo que sé, a Jaehyun y no lo estoy sabiendo. Yo lo diría solamente por no quedar mal, eh, Patricia. Siempre lo veo callado. Siempre lo veo callado. Una más, una más, Kaluya. Lo conocemos seguro, ¿no, Kaluya? 100%. Patricia de Jaehyun. Yo digo Jaehyun. Pero dale, dale, dale. Jaehyun. No. Que es que no era. Es solo por no quedar mal. Vale. Eso no, pero no. ¿Quién es? No lo tengo nada claro, ¿eh? Es que esa forma de hablar... Otra, 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 por favor. Kaluya, otra. Que ya lo saco, ¿eh? Buah, no tengo ni idea, es que no creo, pero... Voy a decir, Jaehyun de BTS. ¿Es BTS? Es de BTS, pero no es Jaehyun. Pues era Ramón. ¿Es RM? No es Ramón, no es Taehyun O sea, yo en estas cosas me guío siempre porque normalmente quien habla en los programas son los líderes Entonces, por eso no me pegaba para nada que hablar a Taehyun, solo he dicho ya por decir, no quiero que pase esto Bueno, ya hemos fallado, ¿Caluya cuál era? Era Jungkook Hostia, si no le tengo nada pillada la voz a Jungkook o como que tengo la versión de la voz de Jungkook pero más como más modo fiesta de gritar y tal No como la voz solemne Modo rave Entonces se me ha hecho como muy solemne ¿Sabes? para Jungkook Sabéis que en una entrevista tiene que decir muchas gracias por todo Bueno, habría gente en su casa rabiando con esta pregunta, en plan diciendo ¿Cómo coño no pueden saberlo? Les pido no os perdonen, si se me dan mal las caras no os quiero decir las voces Complicado, complicado Venga La siguiente es ¿Qué es o qué era Too Hard? Os doy opciones ¿Era una canción colaborativa de Chueyem y Chupiem de una marca de Shoyu? ¿Era un grupo de la primera generación? ¿Era un survival? ¿O era un dúo formado por Kei de Shiny y Wonhyun de Infinite? Podría ser cualquiera, no tengo ni idea Voy a decir la del Shoyu, me da mucha risa No Joder La pensé bien Es buenísima Es buenísima Encima Chueyem y Chupiem Entra solo O sea, esa alternativa era gratis ¿Cómo inventa Kaluya? Es que se le da genial inventar Voy a decir ¿Cuáles eran los altos de en medio, Kaluya? Grupo mixto de la primera generación o un survival Y luego el dúo Voy a decir Too Hard es un survival No ¿Cuál era? Era el dúo de Kei ¿En serio? Sí, sí, sí Hostia, porque no tengo constancia de nada de eso Es que no me sonaba nada Pues sacaron un mini hace ya muchos años pero sacaron un mini algo O sea, no, ninguna Era como una especie de dúo subunit rara de entre Shiny e Infinite Pero Kei Pop entonces Antiguo, Antiguo no Estamos hablando de pelos 2014 14, diría, creo A lo mejor no tan antiguo 13, 14 Hace 10 años Sí, pero 2014 no se ve tan antiguo ¿Sabes? O sea, no estamos hablando de ¿Sabes? Los pelos como el Nomu No Muyeppo ¿Sabes? Nomu No Muyeppo Ok, vale, vale Ay Vale Pues la siguiente ¿Cuántas quedan Kaluya? Eh Un, dos, tres Quedarán unas nueve, diez Vale Vamos como por la mitad Vale, vale, vale Sí, más o menos ¿Cuál de estas colaboraciones Hostia, es que la de Monstax con Pitbull Ah, me pega un montón Esa es la que más verosimil me parece, Patricia Pero yo me debería haber enterado Me gusta mucho Pitbull Es que la de City ¿En serio? Sí, sí, sí Ed Sheeran con Jessie Sí, 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 sí Me quedo muerta, eh Hay un territorio inexplorado en las colaboraciones Total Se me ha olvidado La tercera ¿Cuál era, Kaluya? En City Dream Y New Hope Club Voy a decir la de Pitbull Voy a decir la de Pitbull Existe la de Pitbull También existe ¿Cuál era? La de Pitbull era verosimil La de N City Dream Esa es cosa Esa es la de N City Dream Joder Quería que después de decirte la de N City Dream Me ibas a decir Esa ¿Cómo? No O sea, mi segunda opción Era la de N City Dream Es como que me pega O sea, N City Yo les veo haciendo collabos Con todo el mundo, ¿sabes? Ya, pero O sea, se me hace verosimil Y no lo sé O sea, lo he visto como Factible Lo de Pitbull Por alguna razón También lo veía factible Claro, es que era muy normal La de Pitbull No ha estado conocida Porque es una mesaje De un álbum El álbum que tiene en inglés Entonces la gente no sabe Que existe esa cosa Y en la canción Pitbull sale haciendo de Pitbull O sea, quiero decir Dice dale Dice dale, exacto Sinceramente no me acuerdo Luego la voy a escuchar, ¿eh? Luego la voy a escuchar La canción de Morse La escuché una vez Y no la escuché más Pero no sé Vale 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 ¿Qué idol tiene un vlog De 30 segundos En el que se pasa Todo ese vlog Gritando? ¿Chu? ¿Yena? ¿Sula de Dreamcatcher? ¿O en un segundo de Cosmigirls? O sea, el vídeo son 0,30 segundos en YouTube Los 30 segundos gritando Todo gritando Y es un día entero De ella gritando Todo el día En el vídeo entero Es un vlog De un día entero Gritando Es increíble ese vídeo Voy a decir Shua Voy a decir Shua Porque sí Es Shua, Shua Tenía que ser Shua El resto son bastante random Pero creo que Shua Tiene ese punto de... Pero es algo que podría hacer Yena, ¿eh? Claro Sí Estaba muy bien tirado Vale Vale, vale Qué bueno ¿Cuál de estos grupos Tiene un lightstick Con forma de pesa? Pesa de gimnasio Ajá ¿Eitor? ¿Plaive? ¿Emblack? ¿O Tintop? Fua Voy a decir Tintop No me acuerdo del de este de Tintop Pero... No ¿Te imaginas que con la brasa Que daste antes Pensando que Antim era A-Turn? Ahora es A-Turn O sea, pues A-Turn es un 8 Pero no tiene nada que ver con una pesa No tiene ningún concepto Gindasio ni nada Es que en black Que es viejo de cojones Ya, yo... Ya Sí Yo era el otro que igual decía Voy a decir en black De rebote No, tampoco Era A-Turn Era Plaive ¿Plaive? ¿Plaive? ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le han robado el lightstick a Mino? Punto número uno No, pero en plan Y número dos ¿Qué tiene que ver una pesa con Plaive? Claro, o sea, ¿qué hacen? No lo sé Pero creo que en los streamers Tanto rato haciendo pesas O algo por el estilo No lo sé No he visto nada de ellos Pero al parecer esto surgió Como una broma El año pasado De April Fools Tipo, hicieron ellos un lightstick falso Y fue tan falso Que a la gente le gustó Y lo han hecho este año Y por ahora el año es oficial Es una pesa de verdad Bueno, todos los tacones del Lidl Sí Pero O sea, los play-ups son los que son Sí, sí, sí Avatares virtuales, ¿no? Sí, sí Y tienen un concierto ahora online Dentro de poco Entonces han sacado eso Por ahí Concierto online Offline, offline Online, online No, y offline Creo que también, ¿no? Que ven, hago todas las entradas En diez minutos Pero Pero offline No sé cómo se llama Offline Patricia ¿Que fuera de los play? No Que no demos ni una Ah, no Eso yo ya lo sabía Es que hay cosas que son un poco Son jodidas Pero eso es lo divertido Luego te enteras de Funfacts Esta es la sección Que luego Te haces el chulo Con tu amigo Claro Le dices ¿A que tú no sabías Que Pitbull tenía una canción Como esta? Exacto Vale, la siguiente es adivinar Una canción Pero a velocidad por dos Vale A ver, espera Uff Runaway de TXT Correcto, correcto Vale, estaba muy por dos Iba a decir al principio Esto, a ver Tampoco es tan complicado O sea, no es lo centro Creía que le ibas a dar más rápido Pero estaba llegando algo mal estribillo Es que Tenía una al principio Y luego según la escucha He dicho No, ni de coña ¿Sabes? Ya O sea Pero si es Runaway de TXT Es el iStick es mío Es el iStick Es el iStick es mío Vale, muy bien Patricia O sea, las de canciones Vale La siguiente es ¿Cuál es el nombre de fandom De ACMO? Amok fans Academy Aunt and Uncle No tienen aún No tienen aún Uff El de Aunt and Uncle Se me hace muy divertido Aunt and Uncle Voy a decir Voy a decir que ACMO Academy Se me hace No, pero Sí Voy a decir eso Academy Correcto Y salió hace literalmente Días O sea Hace días Salió por fin Después de 10 años El nombre de fandom Me parece increíble El de Aunt and Uncle Aunt and Uncle Era el nombre de fandom Antes Pero no oficial Tipo Tenía como no oficial El nombre de fandom Del fandom Claro El fandom Era gente divertida Como cuando La gente aquí Se autodenomina Manu Lunaners Efectivamente Ahora ya Hay nombre oficial Vale Vale El siguiente es ¿Qué emoji Representa a Jihio? ¿Unicornio? ¿El brazo Haciendo fuerza? ¿Un cactus? ¿O una estrella? El emoji Haciendo fuerza Sería demasiado gracioso Pero no creo Voy a decir El cactus No Pues era muy divertido Voy a decir El unicornio Aunque no le pegue nada Pues es el unicornio Vamos Pues que se lo cambie El cactus Le pega más No El cactus No Al brazo Haciendo fuerza ¿Has visto el vídeo ese? Sí Es que sale así No Jihio y su nuevo novio En su boda Y salen haciendo En plan No De levantar Es increíble Increíble Creo firmemente Que los idols Deberían explorar Nuevos emojis En plan Yo si fuera un idol Mi emoji sería la langosta Sí Lo aplicas para pillarte Las fotos Efectivamente Yo no sé cuál me pondría O sea Yo pondría De los random Estos que dices ¿Por qué está este emoji? Ya Eso es que nadie usa Exacto Son los más divertidos No pondría un emoji De cara ni nada No pondría Pues eso No sé El típico animal Que todo el mundo tiene El tigre No sé qué Claro Es que cuántos tigres hay O sea No Es aburrido Venga Vale La siguiente ¿Cuántos integrantes Tiene TWS? Que es el nuevo grupo De Sí De High De Play 5 6 7 8 6 6 Correcto No estaba muy segura Pero Yo también creía que eran 6 Pero si no iba a decir 7 O sea Sabía que andaba por ahí 5 se me acedían muy pocos Me sonaba que era a par Sí 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 Vale, bueno Vale Solo quedan 4 más Y ya está Vale Así que el siguiente es Adivina también la voz De un idol Vale, venga Ahora una mujer Patricia Voy a decir The Hume De Twice No Es que iba a hacer la broma Pero nadie lo va a pillar Es un child Es un child Es un child Que sea Sí, sí, sí Iba a decir ¿Es Marta? ¿Es Marta? ¿Es Marta, baby? ¿Es Marta? Es Marta Es Marta No sé por qué me había dado Como muy The Hume Vibes Pero no, es verdad Un child Un child Es que a M child He escuchado más hablar Sí Aparte, es verdad Que estaba haciendo un poco Como si fuese MC, ¿no? Del Music Bank Es que era en el Music Bank Era en ese momento Aunque creo que The Hume También ha sido algo de eso, ¿eh? Presentó algo, es verdad Sí The Hume suele ser MC De muchas cosas Pero sí Y presentaba los Isaac también Es verdad Sí, eso sí Vale, vale, vale Es Marta, baby Es Marta Es que no me van a pillar la coña Vale El Gundam Style Sigue siendo la canción Con más Wings De todo el K-Pop Verdadero o falso Me acabo de enterar Que tiene Wings No, es que es verdadero o falso Ah, vale En plan ¿Es verdadero o es falso? O sea, ¿tiene Wings El Gundam Style? Hombre, alguna tendrá No, pero Voy a decir Voy a decir que verdadero, va Es falso Esta no tiene Si tiene Wings Pero no tiene tantos ¿Cuál es la que más tiene? Dinamita O sea, Dinamita Es que, digo Claro, Gundam Style Cuando estaba el Gundam Style A lo mejor tampoco había Como una competencia muy Tocha Y con lo que lo petó ¿Sabes? Claro, pero es que es all time No, pero aún así Tiene muchos Wings No sé si está en el 2, 3 De todo el O sea, que Tiene muchos, ¿no? Sí, sí, sí Tiene muchos, tiene muchos Pero no es el primero Es verdad, es que si es en el all time Claro, no sé cuál ¿Cuántas? ¿Dynamite cuántos tiene? 32 32 O sea, es que 32, que los ganó todos ¿O cómo? Que ganó Muchos a la semana Tipo, fue semana, semana, semana Ganando ahí Claro, y ten en cuenta 6 a la semana Más o menos Aunque la canción No promocione Si sigue charteando Se lleva Wings Porque eso pasó con Love Dive Que se llevaron Un montón de Claro, que puedes ganar Aunque no estés yendo A hacer el stage Claro Claro, claro, claro Vale, vale, vale Ahora voy a poner también Cuatro historias Hay una de las cuatro Que es falsa Vale Son historias un poco Curiosas Cuanto menos Cuanto menos Davon Desefnai Se tiró del segundo piso En una iglesia Porque le estaba presionando El profesor Y no quería estar ahí Vale Inxion También Desefnai Escribió fanfics De Pokémon En un fancafé Cuando él Era moderador De ese fancafé Al final Lo acabaron expulsando Porque al parecer Era algo explícito Lo que subía ahí No sé A qué se refiere con eso Pero Hostia Fanfic de Vaporeon Momento furro, ¿no? Vale Juan Juan de One As O One Us Se quedó dormido Mientras la rocera de su casa Se empezó a herder Y lo primero que vio despertarse Fue a los bomberos Diciendo que se levantase Y por último Xion También de One As Compró Sus propias furtocars Iles Kamegaru Hostia, me parecen increíbles Todas, ¿eh? Y solo hay una falsa Solo hay una falsa Voy a decir la A Me parece un poco extra Tirarte un segundo, ¿no? Porque te está siguiendo el profe Pues esa es muy real ¿En serio? Muy real Sí, sí, sí Hostia Tienes rebote, Patricia Estoy Entre Entre los fanfics furros Porque me parece un poco Ya Tal Y Comprar sus propias fotocars Y les escameen Pero es que Escamear Me suena como Como que te mandaron la PC falsa Pero también puedes escamearte En plan que nunca la recibas Entonces ¿Y lo del arroz? O sea Eso me parece completamente normal Sí, pero En plan, te recuerdo Lives de idols incendiando cocinas Ya O sea, esto es lo más normal del mundo Estaba durmiendo, ¿sabes? Es lo más normal del mundo Es lo más normal del mundo Venga, pues ¿cuál dices? Voy a decir la de los fanfics Pero dale Voy a decir la de los fanfics explícitos Porque me parece un poco extra Pero me esperaría que fuera otra Esa también es real ¿Cuál era? La de la fotocar Esa de la fotocar Vale A ver que un idol tenga que comprar Sus propias fotocars Es un poco raro, ¿no? Pero puedes hacer un experimento social Ya Pero te digo que es que el tema De que las fotocars sean falsas A menos que sea una fotocar muy rara No suele pasar Entonces Tenía que haber sido como Que se la compraran y no se la mandaran O algo así O le mandaran a gente Que se la hija de puta Escameando Y lo que hace es En vez de mandarte la fotocar Mandarte un dibujo de la fotocar En plan ¿En serio? Toma Hostia Y se la pela Claro, entonces Yo qué sé Eso me podía esperar que sucediera Teníamos este punto Me he visto tantas cosas Que nada me sorprende Pues solo queda una más Venga No sé ni cómo vamos La última Va ganando seguro Patricia ¿Qué incluyó Solar De Mamu En el fanclub? Un anillo de boda Un certificado de casamiento Un ramo de flores O una invitación de boda ¿Cuál de estas no la incluyó? ¿Cuál de esas no la incluyó? No la incluyó Todo el resto Sí que está Dentro del fanclub Voy a decir Que el ramo de flores Porque es lo más caro No, no es lo más caro Es lo más aparatoso Y que tiene peligro De ponerse malo Exacto Correcto Eso no lo incluyo Eso todo sí Todo lo demás Entiendo que va Además como muy on brand Claro No, a ver El ramo también Podría haber sido Un ramo de flores artificiales Pero Sí Y el anillo A ver, el anillo no sería un gran anillo Sería un anillo de estos de un euro Ya, sí De estos de Ponía anillo En el curso de fanclub ponía anillo Anillo No hay explicación de cómo es Pero, ¿y todo este concepto por algo? O sea, ¿o por qué? ¿Se va a casar de verdad? Sacó No, sacó el fanclub Ahora Hace unos días Y sacó como el típico fankit O por el estilo de Compra esto para estar en el fanclub Y lo que te viene es eso Y como creo que la temática era de Cosas de bodas De bodas De quieres casarte conmigo Algo por el estilo Y todo es el anillo El significado de boda Y luego La invitación De invitación El casamiento es con ella misma, ¿no? O sea Claro Relación para social a tope, ¿no? Alimentando la Alimentando el matrimonio consolar Correcto Vale, pues no sé cómo hemos quedado, Patricia ¿Ahí, ahí? Yo, no Me has ganado tú de bastante, yo creo No, creo que por tanto Es que hemos fallado bastante Es que la cosa es eso Que siempre se nos quedan muchas ahí en el limbo No sé si han sido como 25 preguntas o así Pero es como que Habremos acertado 6 cada uno A lo sumo Y siendo generoso Y el resto las hemos fallado todas Y siendo generoso Sí, sí, sí Pues nada, Caluya Muchísimas gracias por la sección Y por las preguntitas Por buscártelas Y por inventarte todas esas respuestas Que la verdad Es muy divertido Hay que darle al coco A muchas de ellas Y que comentadnos Ya en este punto ya no tengo ideas Ya estoy Comentadnos abajo Cuántas habéis acertado O sea, esto es algo Que jugamos todos Sí, justo Esto hay que ir jugando por la calle Hay que ir jugando Bueno, o por la calle digo O donde lo estés escuchando Vaya No, no, no No, no 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 ¡Gracias!